buenos días aquí no va la mejor empiezo mi comentario con esta frase el que se pone para tapete merece que lo pisen el que se pone para tapete merece que lo pisen que fuerte cuántas veces te ha portado como un caballero y eres atento amable puntual cariñoso 24 7 durante años eres el mejor vato servicioso trabajador emprendedor con metas claras y al final te cambian por alguien más a eso como se le puede nombrar muchachos aquí no más la mejor va a eso como se le puede nombrar dice ahí les va el audio del mismo mensaje buenos días muchachos aquí no más la mejor un saludo para aquellos candiles de la calle que se sienten muy rectos pero tienen en el abandono a sus papás en el asilo de su casa pero en la calle andan de que da bien y sus papás careciendo de muchas cosas esos sí son mal agradecidos aquí no más la mejor dice buenos días amigos aquí no más la mejor es este tema está medio pirata porque sale mucho juez y verdugo a opinar y son los más mal agradecidos porque la gente que hacemos en verdad cosas de corazón sabemos que el bien lo hacemos para agradar a dios y no para ser reconocido mundialmente como la madre teresa de calcuta esto en lo material imagínate en lo espiritual que en ayuda a quien quien ayuda a quien no dices bolita que no hay que ser tacaños saludos como 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 no entendí el comentario si que no hay que estar diciendo y eso si ayudas a alguien no esperes que alguien te ayude no o sea vuelvo a lo mismo insisto una cosa es que esperes que alguien te te regrese que yo creo que eso no es adecuado pero de eso aquí te quieren hacer un daño o que luego aparte te regresen un daño luego de que los ayudaste eso es lo que no se me hace chido pues o sea que después de que tú hayas ayudado a alguien luego aparte te salga hasta cola por andarles ayudando claro o sea que no solo no te agradezcan sino que aparte hasta te a eso que quedes mal pues si niña te avientan bronca tú eres el el ojeis o sea tú eres el podrido eso es lo que yo digo no espérame una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa ya ya el tema del agradecimiento si no lo tienes pues está bueno pero si aparte de todo que te ayudé que te aliviané que te que te hice el paro que no está esperando que me malmodeas me malmodeas me ninguneas me me troleas pues espérate tantito no espérame que ahí es lo que yo digo que es lo que conviene hacer en estos casos que sería el consejo de la banda hacer oye lo ayudé al vato lo aliviané a la morra al vato y todavía el vato no conforme con todo lo que le ayudé con todo lo que hice ahora el vato se pone en contra tuya espérame o sea que merece ese vato pues esa morra es lo que se pone en contra tuya